Dice adiós, ¿qué cosas que tiene la vida de cosas de tus olas? ¿Qué cosas que tiene el espíritu de la mi camino sobre el venal? Pero deja que beses tus labios en un solo momento, que después me voy Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós No tengo fuego en los labios, no me dejo en las pedidas ¿Cómo pensar que mentiras si tus negros ojos suelaban conmigo? Háblame, que no me es silencio, no me dejo, me estoy muriendo Y píjame, que beses tus labios en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida de cosas en las que lloran? ¿Qué cosas que tiene el espíritu de la mi camino sobre el venal? Pero deja que beses tus labios en un solo momento, que después me voy Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós Y píjame en un solo momento, porque el silencio ya me dice adiós